Dios y señores, vamos a empezar a ver esa bronce que es mejor Una esencia con fuerzas, una esencia sabrosa que nos dice Luzos a la tierra, la voz al maestro Esta matriz es lo que se llama Digan lo que digan Y sepan lo que se llama ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Para mucho chamaco, para aquí Por lo que le son Esa presenta es hoy ¡Vamos a ver! Estamos de avisar a Luis Obis A la corte de Luffy Roca y el Arguello Estamos iniciando El piche de la organización se alza metro ¡Andale! Ahora nos ponen en chino Esta noche nos acompaña Club Club del Mundo ¡Adiós! ¡Visos Horaté! ¡Vamos! Venga sabrosa en este show para el patrón Llegó el patrón de la salsa Llegaron los dos los tances ¡Venga la guitarra con sabor que dice! Digan lo que digan Esto es salsa de verdad ¡Vámonos y dice! ¡Grabetos y betitas! ¡Ahí nos acompaña! ¡Organización Vargas! ¡Adiós! ¡Echa pelo para Jerry y para Diego Víctor Montragón! ¡Oh! ¡Echale una salsa con guitarra! ¡Oh! ¡Digan lo que digan! Llegó la flexi manía Llegaron los flexi siu ¡Diérmala! ¡Dije con sabor dice! ¡Venga sabrosa, venga sabrosa! Esto es una salsa con guitarra Para Pablo y el Gordo de La Sable de Jesús ¡Oh! Ya que en este ser se lo dedicamos A toda la gente de Serio Casablanca A Jimena Discos Escándalo Y la gente de Cautepé Sabor Llegó mi Gaby de la Guerrero Está presente Ya llegó el padrecito Écheme su bendición padrecito Mira que sabroso, mira como suena Diga lo que diga Esto es una salsa con guitarra Esto es una salsa meruana Y si le dedicamos a mi mujer Esta noche nos acompaña Sí señor Gaby Gaby de Cunguacá Sabor Hermana solidera Organización la Cresa de Sultora Écenas de Sopra Compulsivas están presentes hoy Con la queca, tan disponis Con la chica solidera Tremenis, vale y un día André Échale venido Simón, mami Cresos a la Tierra Rumba, Calumbre ¡Vamos! Para Leches y la Banda de la Escuela de Tiro presente hoy Salsé Para el Bajo de San Juan la Raza está presente hoy Y dice Señorita Laura Adelos Tadis Para Lati, Poco y Pizza Cocidas Marona Boca, Rumba presente ¡Ven! Digan lo que digan Salsa con guitarra Para Agustín Camarón Salmoteño, Ponillo, Zólaris El Tronco ¡Venga, sabe para mi vida, Llequita! Esa noche los romeros en el Patrizón El Gordo y el Arguello El Roque y el Conejo Don Quique y el Hijito presente El peña y el marra, Cristina Chato, Chabelle y la poderosa banda de Cristal, Adictos aferrados a la Sagradísima, ¡Uy! Óscar Yerenicio, nos acompaña, Viníngela Daniela, Eka Suave para Salserín, Organización SPA, Hermandad Solidera, ¡Bueno y el cacho de la CP! ¡Una salsa peruana! ¡Suelta la guitarra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Digan lo que digan, dices! ¡Oh! ¡Sagradísima Muriel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suelta la guitarra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonita grabación y más o menos hoy! ¡Para Inicial Sabloso! ¡Para mi compadre El Diebes! ¡La MNB! ¡Bepito Yerfito Guardia Sin Fijol! ¡26 de Febrero de Paro de Sabi! ¡Qué presente! ¡Oh! ¡El burro de su amada! ¡Echale Soave llegó Sautito! ¡Eso presente! ¡Para Hugo y el Hospital General de Arrasa! ¡La Quinto y el cine! ¡Acheli! ¡Gerardito! ¡Gerardito! ¡Predaciones en la burguesa! ¡Échale sabor y dice que dice que dice! ¡Venga Gonzalo, venga con ritmo dice! 1, 2, 3, Antonio Lozano Se aguanta la con otra vez A tiño Lozano Rumba, caí ¿Se acabe? A Antonio Lozano que viene desde Ciudad Cuauhtémoc La ciudad del futuro La chaga, la conga, sonorámico Samuráis, dengue Y señor Kitango, disesorio de la prima Vámonos a Camulgo Queremos saludar a la familia Sompansi Que ya nos acompañan, por supuesto Fleximania, difundiendo el movimiento sonidero Lucio Zárate, la voz